El parking reconoce que ha mandado a la inspección, reconoce las deficiencias que sigue teniendo el parking y va a abordar con los plazos administrativos correspondientes. Nos han dicho que quedarán unos cinco, seis o siete días para terminar los plazos que se le han dado a la empresa para que subsane las deficiencias y el ayuntamiento, si no hay respuesta, actuará secuestrando el servicio. Es decir, el ayuntamiento va a gestionar de forma directa el servicio, en tanto y en cuanto tramita una nueva adjudicación de este, creo, importante servicio para la ciudadanía, que es el parking de Santa Margarita. Por tanto, desde nuestro punto de vista es lo correcto. Agradecemos, digamos, al alcalde el que tome esta iniciativa. Tendrá que ser el pleno el que ratifique el secuestro del servicio. Por tanto, instamos a los partidos políticos a que sean consecuentes, porque la situación laboral por la que están atravesando los cuatro trabajadores que están actualmente prestando servicio en este parking están en una situación que ya es insostenible. Por tanto, agilidad en los procedimientos administrativos y, sobre todo, inmediatez en que cuanto antes se subsanen los problemas que, desde nuestro punto de vista, los primeros son los laborales. El ayuntamiento, evidentemente, en tanto y en cuanto la empresa, digamos, siga siendo responsable, puesto que está haciendo dejaciones de funciones, pero no acaba, digamos, de decir que no quiere este servicio. Simplemente no sabe, no contesta, no coge llamadas, a los trabajadores tampoco lo atiende. En tanto y en cuanto, digamos, la empresa siga estando ahí, el ayuntamiento tiene que ir cumpliendo los trámites administrativos. Pero, evidentemente, se ha comprometido el alcalde a ser lo más ágil posible para que esta situación lo antes posible se susana. Gracias.